Música 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 A ti a deseprina a ella, pase como tú, señe el botr, de maera y te guía por pere, deje enroja mua con el tíñame. Se con higra tu sapo y andanra, a nadie le ve, ayúro que sa, se ve el sol de el peiz a lo que viene, se enroja el buca, pase como tú. Música Música A ti a deseprina a ella, pase como tú, señe el botr, de maera y te guía por pere, deje enroja mua con el tíñame. Se con higra tu sapo y andanra, a nadie le ve, ayúro que sa, se ve el sol de el peiz a lo que viene, se enroja el buca, pase como tú. Música 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 Música